Amigos, nos encontramos con nuestras seleccionadas, nuestro seleccionada de Waterpolo en el equipo femenino con las chicas. ¿Tu nombre? Diana Garnica. ¿De qué posición juegas? Alera. ¿De qué colegio? Sagrados Peras Mías de León. ¿Tú qué colegio eres? ¿De qué colegio? De Trilsa Salaguerri. ¿Y acá? ¿De qué posición juegas? Juego de Alera Izquierda. ¿Tú qué posición eres? Goya. ¿Tu nombre? Alexandra González. ¿Cuán difícil es jugar Waterpolo? Jugar Waterpolo no juegas de un día para el otro. Aprender la técnica es un tiempo bastante largo y todavía aprender la táctica es otro tiempo más alto. ¿La preparación de ustedes cómo fue? ¿En el colegio? ¿Con el entrenamiento? ¿Cómo va tu vida? Bueno, de por sí, o sea, cuesta mucho, pero yo siento que al hacerlo te organizas más, porque tienes más, o sea, no tienes muchas cosas, tienes bastantes, tienes todo lo que haber ocupado, entonces de por sí tienes que aprender a organizarte. ¿De tus rivales a quién conoces? De mis rivales, a ver, acá en Perú, en Campo de Marte, en Lima y en Arequipa, en Adraga y en Mariano Belarro. ¿Y de los rivales extranjeros, han jugado ya usted con ellos ya, algún deportista de allá o todavía no? Ah, en los sudamericanos, contra Argentina, Colombia, Venezuela. Se estila que los jugadores argentinos uruguayos son cochinos bajo el agua. ¿Tú me puedes decir eso? Sí, pero, o sea, juegan al contacto, pero más duro juegan los de Venezuela. Ellos sí juegan más cochinos en el agua. ¿Pero estamos preparados con buenos entrenadores? Sí, de verdad que sí. Bueno, nuestro entrenador es venezolano, entonces él sabe algunas mañas que las mujeres chicas de Venezuela tienen. ¿Están preparados? Sí. Ok, suerte y las tres a un solo voz, arriba Perú. Vamos, vamos. Una, dos, tres. ¡Arriba Perú!